¡Corre! ¡Las cuatro! ¡Vamos a ver Chavito! ¡Las cuatro! ¡Vamos! ¡Ay no! ¡Déganme! ¡No! ¡Está muy feo! ¡Yo! ¡Uh! ¿Quieres o más? ¡Ring! ¡Ring! ¡Yo! ¡Tú sabes que! ¡Vos amores! ¡Y ya! ¡Hey! 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 A las cuatro de Chavito, a las seis de noticias, a las diez del Chapulí A las dos en Chavavitos, a las cuatro de Chavito A las seis de noticias, a las diez del Chapulí, a las dos en Chavavitos Ay, 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 a las dos en Chavavitos Ay, 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 amaneciendo un, dos, tres Ay, 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 a las dos se chacabitos, ay, 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 amaneciendo un, dos, tres Solterito, solterito, solterito en la calle, casado, casadito, casado en la casa Solterito, solterito, solterito en la calle, casado, casadito, casado en la casa Ay, 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 solterito en la calle, ay, 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 casado en la casa Ay, 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 solterito en la calle, ay, 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 casado en la casa ¿Quién eres otro? ¡Uy! ¡Ring! ¡Nuevamente! ¡Por favor! ¡A la gente te enoja! ¡Saltando! 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 A las cuatro de Chavito A las seis de Noticias A las diez de Chapurri A las doce de Chavito A las cuatro de Chavito A las seis de Noticias A las diez de Chapurri A las doce de Chavito ¡Ay, ay, 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 ay! A las doce de Chavito ¡Ay, ay, 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 ay! Amaneciendo un, dos, tres Ay, 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 a las dos encha el ladito Ay, 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 amaneciendo un, dos, tres Pon la cintura, pon la cadera, pon la cintura, pon la cadera Pon la cintura, pon la cadera, pon la cintura, pon la cadera Con la mano arriba, ¡wepa! Con la mano arriba, ¡wepa! ¿Y qué suena esa guitarra? Che, che, chacara ¿Dónde está la gente? De Quito Para Cuenca Ay, 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 ay Dejador Esto es Puri Saltando, 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 saltando ¿Cómo se ve ahí la mami? Muévelo, 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 muévelo Y esto vamos para Suiza Para Europa El carácter,endo, eye, adorano Talazo, clamar Con sentimientos Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Suena el muerto Ay que rico Mueve la cintura Mueve la cadera 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 Y como dice el profesor Girafales Y como dice I'm watching ¡Saltalo, saltalo!